Estamos trabajando con la particularidad de poner los edificios en condiciones en el marco del protocolo que hemos elaborado y aprobado en conjunto con el Sindicato Docente de cara a poder garantizar las condiciones mínimas de habitabilidad. Y en esto es importante remarcar cuáles son esas condiciones mínimas de habitabilidad que tiene que tener un edificio para poder regresar a la presencialidad. En cuanto a lo que es la ventilación, estamos verificando que todas las ventanas puedan abrir y estén en condiciones para hacerlo. Y los sanitarios en condiciones del sistema cloacal, eso no implica que estamos también trabajando en la revisión del sistema eléctrico, de gas. Las escuelas que no reúnan las condiciones, ya sea epidemiológica, de insumos, de personal o tareas de mantenimiento que no se hayan terminado en tiempo y forma, vamos a continuar con el formato de la no presencialidad porque en esto hemos coincidido que el protocolo tiene que ser un protocolo seguro para que todo el personal docente y la comunidad educativa vaya en condiciones seguras a los establecimientos educativos. Se ha hecho una compra muy importante el año pasado que ya está distribuida en los distintos consejos escolares y a medida que la presentación de los equipos directivos que fue en estos primeros días del mes de febrero, se están iniciando con la distribución de esos elementos. El tapabocas es de uso personal, pero aún así las escuelas van a tener un kit en el caso de que los estudiantes se olviden el suyo, pero también un kit de abastecimiento para que en aquellos casos que surja algún inconveniente por casos sospechosos, entonces se han preparado lugares seguros. El protocolo es muy específico y muy detallista en esos casos, también se ha comprado la adquisición de termómetros digitales, dos por establecimiento, para tomar la temperatura, el ingreso del establecimiento y todo lo que es de protección personal para todo el personal, ya sea docente y no docente, como las máscaras de acetato que fueron aprobadas por Salud Pública. Esos son los elementos que van a estar y que se están distribuyendo en este momento a medida que el personal docente se va presentando, a las escuelas se están distribuyendo en los distintos establecimientos de la provincia. Vamos a ir comunicando semana a semana que aquellas escuelas, y lo vuelvo a reiterar, que no cumpla con las condiciones mínimas de habitabilidad, eso no quiere decir que en una escuela que la tengamos planificada para poder pintarla, en lo inmediato no es una cuestión imprescindible para iniciar las clases, por eso estamos haciendo hincapié en las condiciones mínimas de habitabilidad que nosotros tenemos que garantizar, que tengamos agua en los sanitarios, que podamos ventilar las instalaciones para que el protocolo se pueda aplicar.